¡Muy buenos días compañeros y bienvenidos a un nuevo episodio de Luigi! Estamos en el mundo 5, habíamos conseguido ya hacer todo esto y vamos a ir con la salida esta normal, que no tiene salida secreta, así que vamos a ver si conseguimos... ¡Ah! Si esto iba por la mitad, ya iba por lo de los saltos, vale, 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 genial. Ahí está. Vale, aquí voy a ir así. ¡Vamos, que no he dado! Vale, no pasa nada. Me he dado, así que lo que hay que hacer es bajar este. Ahí está, porque aquí lo dámamos. Vamos. Vale, hay que tener cuidado con los saltos. Aquí, aquí. Este es el que me la liaba siempre. Siempre me la lía. Yo no sé por qué, pero siempre me la lía. Y ahí había uno arriba. ¡Ajá! Esta vez sí conseguí pasar. A ver. ¿Qué te vas a ir? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cógela, cojela, cojela! ¡Le disparo! Vale. A ver. A ver. ¡Ah! Si es que me doy siempre. Esto es una pasada, porque yo es que me doy tela. Entonces, aquí. Venga ya, tío. ¡Una seta! Necesito una seta, porque si no, no llego allí ni de coña. Vale. ¡Uf! ¡Qué mal hago lo de los saltos! Y aquí, cabra. Vale, bien. A ver. Vale, y abajo. Bien. ¡Oh, wow, 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 wow! Esto va a ser complicado. Ahora. ¡Ajá! Y lo hice. Bien. Y esto ahora va por arriba o por abajo. ¡Ah, sí! Aquí fue donde me mataron, porque había que activar lo otro. Vale, vale. Sí, ya lo recuerdo. Era aquí. Y aquí. Ahora aquí. Y había que pasar por aquí en medio. A ver. Ahora. Bien. Y ahora por aquí. Y ahora por aquí. Corre, 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 corre. Ahora está. Pasé. ¡Genial! Y la mitad. ¡Uf! Vale, calmado. Y ahora uno largo. Y ahí está. ¡Va! Maldito señor. A ver. ¿Cómo lo hacemos sin que no me mate? Venga, ya sí que siempre lo pasa. ¡Siempre me pasa! No consigo. No consigo hacer bien los saltos. Lo hago muy lento, lo que sea. No sé. Algo pasa raro. Pasa algo raro, pero no sé el qué. Por aquí. Por aquí. ¡Buah! Si es que fijaros cómo lo complican. A ver. Cuando venga para acá, pues yo tengo eso. Ahora. ¡Ey! ¡No me salta! Algo pasa. El mando no va. Esperadlo. Ahora, ahora. Ya está. Ahora bien. Venga. Entonces. Ahora. Me doy al final. Al final me he dado. Siempre me doy. Siempre me doy. Que casi no llego. Era el último salto ya, eh. Cuidado. Austin, soy pequeñito. Cuidado. Vale. ¡Oja! Subí. Perfecto. Zeta. Zeta. Y Zeta. ¡Eh! Ven para acá. ¿Dónde vas para ahí? ¡Buah! Ni de coña. Ni de coña. ¡Buah! ¡Lo he hecho! ¡No fastidies! ¡Lo he hecho! ¡Lo he hecho! ¡Lo he hecho! ¡Lo he hecho! ¡Wow! ¡He pasado! Vale. Hemos pasado. Perfecto. A ver. ¿Por qué? ¿Se puede ir por aquí a algún lado? ¡Eh! ¡Vida! Vale. No, 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 me di. ¡Way! Me he quedado en el borde justo, eh. ¡Ahí está! Vale. Venga, 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 y... ¡Bah! ¡Llega un pequeñito! Me he acostado unas narices, pero al final he conseguido llegar, eh. Pero ojo que me he acostado. Lo del salto este está guay, pero me cuesta hacerlo. Me cuesta hacerlo. Hay una de las veces que... O no salto muy rápido o lo que sea. Pasa ahí. No lo sé. Vale, bien. Asteroide plancha. Vale. He guardado manual antes de entrar. Y lo malo es que soy pequeñito. Pequeñito del todo. A ver. Vale. ¡Oh! No sabía que hacía eso. Cuquito. ¿Puedo matarlo? ¡Bah! ¡Me manda arriba! Quería saber si lo podía matar, pero es que me mandan arriba del todo. No fastidies. Venga, a ver. Quiero saber si lo puedo matar con el salto giro. Con este salto giro, a ver si lo puedo matar o no. ¡Ah! ¡Me he quedado activo! ¡Uf! ¡Ahora! Que se ha quedado el mando. Como que voy hacia el otro lado y no sé por qué. Ahora. Vale. A ver. Tomado. No puedo matarlo. Vale. No puedo matarlos. Vale. Cuidado. Porque no puedo matarlo y lo que hace es mandarme a mí. Vale. Quieto aquí. Aquí. Maldita sea. Quiero, pero no me dejan. ¡Wah! ¡Se matan! Vale, 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 vale. Seta. Perfecto. Se matan ellos solos. A ver. Aquí. Aquí. ¡Uh! ¿Lo que es? Vale. A ver. No sé cómo he pasado. Me mando arriba. A ver. Y por aquí. Vale. Y aquí. Vale. ¿Otra seta? Sí. Bien. Perfecto. Perfecto. Aquí, aquí, aquí y aquí. Vale. Venga. Vale, dale, 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 dale. Vale. Genial. Calmado, eh. Salto. Salto. Pasé. Iji, pasé. ¡Ajá! ¡Me querías matar! Vale. Y... Vale. Calmado ahora. Cuando vaya hacia arriba. No sé. Cuando vaya hacia arriba. ¡Ay! ¡Ey! ¡Uf! ¡Uah! Casi. ¡Ah! Vale. A ver. La bala no me da, así que me da igual. ¡Ah! Navidad. Genial. ¡Ah! Y me he dado arriba. ¡Eh! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Uf! Vale. Aquí tiene que haber... Ahí está. Otra seta. Genial. Vale. Y vale. A ver. Bueno. Vale. ¿Por qué se ha quedado ahí quieto? ¡Uah! Es que se había quedado ahí quieto y no sabía por qué. Vale. Se cae. Vale. Paso. Y aquí. Por aquí. Y... Pasé. ¡Oh! Vale. Hay otro ahí. Maldita sea, hay otro ahí. Hay otro ahí. Ahora. Te maté. Vale. Cuidado. 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 Y ahora... ¡Qué! ¡Me dio! Cuidado que viene. Ahí. Vale. A ver. Seta. Bien. Y disparo o pluma. Disparo. Vale. Pues venga. Vamos a entrar. Vamos a entrar. Vamos. Chin, 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 chin. ¡Oh! ¡Lanza martillos! ¡Uf! Cuidado. Vale. ¡Ah! Me ha dado. A ver. Vale. Y ahora aquí. No. ¡Cuidado! A ver. Ahí Me da, me da, me da, me da Me dio Coge esto, bien Vale Calmado Calmado Ah, me dio Mátalo, 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 mátalo Uff, en el último Me ha dado, me ha dado y justo en el último Ya ha conseguido darle, maldita sea Vale, ya está Uff, que barbaridad Madre mía, como me lo completen ya Como me lo complican todo ya Vale, vale, aquí hay salidas secretas Así que vamos a ir con calma Para ver si hacemos las dos salidas A ver Hostia, si voy pequeñito Vale, a ver Pues era la seta Ahí está, bien Perfecto, como seta Dragon Coins Monedas, dragones Vale, necesito las cuatro monedas Para poder Hacer la salida Secreta Vale Hostia, me he dado con el de arriba Este tan Vale, tengo una La he liado La he liado Tela La he liado Tela Hay que saber ¡Ay! Había que haber ido por arriba Maldita sea No había que haberle dado Había que haber ido por arriba Había que haberle dado por arriba Ahí Ahí, vale No sé si había allí todas las monedas O estaban aquí Pero bueno A ver, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Guau Guau, 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 guau Guau, casi me da ¡Ah! ¡Corre! Vale, vale Salto pequeñito Ahí está Salto y a ver Entramos Vale, con calma Eso es imposible Guau Quiero estar aquí Vale Lo hice, eh Era imposible Pero no lo conseguí He pasado, he pasado Tiene que haber algo por ahí No sé si estaban las otras monedas Solo había monedas allí ¿O cómo va? Vale, la mitad Bien Pues si, aquí había pasado algo raro Se ha quedado La música Así Quiere que se había bugeado Vale Y aquí habrá más Entonces Cuidado Vale Ahora aquí Ahora aquí A ver Aquí Aquí ¡Oh! ¡Qué me da! ¡Venga, venga, venga! Vale Quiero aquí Vale, a ver ¿Pluma o algo, no? ¿No me da ahí nada? Vale, la pluma, sí ¡Hostia! No fastidies Vale, quiero aquí Me da justo y la pierdo, eh ¡Qué barbaridad! Vale Y ahora aquí Y ahora aquí Y entramos por esta otra Y plumita O sea, ya A ver Aquí Y aquí ¡Ay! Sí que daba Maldita sea Creí que no daba Y sí daba ¡Uf! Venga, ya No fastidies Que sí, das ¡No han todas! ¡Uf! Ni sé cómo lo he hecho ahora mismo, eh En serio ¡Uf! Quieto aquí ¡Oh! A ver ¡Chapamos! ¡Ay, no! Que esto es imposible Vale Y salí ¡Au! Vale Tengo que hacer lo de las monedas Se había conseguido una Y habrá que irle dando a todos los bichos aquellos Para saber por dónde hay que ir Con las monedas Por ahora solo he conseguido Encontrar una A ver Vale, eso va ahí Pero hay que hacer lo de las monedas Así que vamos a hacer un guardado manual Y vamos a entrar Me tendré que dejar caer Si no consigo todas las monedas Vale, venga aquí Aquí y aquí Y a ver ahí Y ahora aquí Y ahora aquí Y a ver Hay que coger toda la moneda Vale, si no le doy al primero Voy hacia arriba Cuidado A ver Damos las monedas Vale, está abajo Hay que darle abajo El primero no hay que darle El segundo hay que darle El segundo hay que darle El tercero hay que darle También El tercero hay que darle Vale, calma La baja Y por aquí ¡Hostia! Esto es otra salida Esta no es la de antes Esta no era la de antes Vale Aquí no estaba la salida Aquí no estaba la salida de antes ¡Ay! ¡Me dao! ¡Oh! Vale Calma Ahora Y aquí Vale Y ahora aquí Y ahora aquí Es que no sé por dónde estoy yendo En serio Estoy un poco perdido ahora mismo Porque no sé si voy bien o voy mal Vale Es que había como dos salidas No, hay que coger las monedas Vale La primera no hay que darle La segunda sí hay que darle A ver La primera no hay que darle La segunda sí hay que darle A ver A ver A ver A ver Voy a hacer No sé si hice el guardado manual Antes de entrar la otra vez O no Así que voy a hacerlo ahora Y venga Vamos Por aquí Y por aquí Aquí Vale Bien Vale Entonces Al primero el OLED Es el OLED Vale A este sí Porque baja por abajo Ya estamos aquí Vale A este Dale para subir Bien Este sí hay que darle Para bajar ¡Ay no! Dale Había que darle arriba Vale Es arriba Es arriba Es arriba Hay que ir arriba Maldita sea Vale Vamos a ir Es que hay que ir contando Los que hay que darle Y los que no hay que darle Maldita sea A ver Por aquí Y por aquí Oye ¿Y esto qué pasa si le doy Cuando no está arriba? Vale De igual sale Lo único que eso Los pincho Entonces hemos quedado Que este no Que este sí Vale Que este sí Y estaba en la moneda ¿No? Otra vez la he liado No fastidies La he vuelto a liar La he vuelto a liar A ver Vamos otra vez Hay que volver hasta ahí Y cojo la moneda Y cojo la moneda Y cojo la moneda Bien Entonces Y ahora No Voy a acercar Abajo Y a ver Que le he dado arriba Porque está ahí Vale Ese no hay que darle Es que Ese no hay que darle Maldita sea Hay que ir por arriba Uff Y hay una moneda ahí Arribota del todo Que no sé Cómo se puede coger Esa de ahí Habrá que averiguar Cómo se coge Esa otra de ahí Por aquí Porque a ver Hostia Que me uff Casi la pierdo Porque a ver Cómo cojo Esta otra Que está ahí Vale Aquí Ahí yo voy a ir dándole a todos Ahí Y ahora Vale Y tengo esta Cuidado Ahora esta Ahí Es que esa no hay que darle Y si le doy Porque está ahí arriba No llego No llego Volvemos a caer Tiene que haber alguna forma Para hacerlo Maldita sea A ver Uff 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 Vale 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 A ver Tú no Tú eras sí Y como narices Se llega abajo Yo no lo sé Baja Sube Ahí está Esa sería La tercera moneda Pero es que la otra Está arriba ¿Cómo narices Hago la La otra? ¿Cómo narices Hago la otra? A ver ¿Cómo cojo esa? Es que no sé Cómo coger esa otra Y necesito las cuatro Están ahí las tres Pero me falta esa otra Tiene ni de coña A ver Vamos a ver Tú no Ahora tú Sí Para abajo Vale Aquí Esta creo que había que haberle dado Vale La segunda hay que darle La segunda hay que darle Esto es donde entra Por aquí no es Vale La segunda hay que darle Una vez que le doy Hay que darle a la segunda Para llegar arriba Vale Pero Sigo pensando lo mismo La cuarta moneda No sé cómo cogerla No sé cómo coger La cuarta moneda Que está aquí arriba Es que esa moneda Es la que me lleva Un poco a Uf Vale A ver Calmado aquí Vale Hemos dicho que ese no Este sí Ahí está Vale La primera no Que sí hay que darle Maldita sea Es que es el otro Vale Una vez que salgo Hay que darle Una vez que salgo Hay que darle Una vez que salgo Hay que darle Acuérdate de eso Maldita sea Uf 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 Vamos 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 Vale Vamos Venga Aquí Vale Este no Este sí Ahí Lo bajamos A por la moneda Aquí Vale Ahora hay que darle A este Ahí Para subir Ahora no hay que darle Porque la moneda Está aquí Uy Me quedé Ay Me quedé sin la moneda Maldita sea Y encima salto Y no cojo la moneda Qué barbaridad Qué barbaridad Para una vez que la hago bien Y no cojo la moneda Vale Vamos Espera Si no lo voy a dejar Vale Ahora para acá Aquí Vale Ahora sí hay que darle A bajar Ahora hay que coger Esta Bien A este hay que darle Para subir Vale Este no le des Pero 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 Cógela Vale Y llego aquí Y aquí está la otra Que tengo que ser grande Para poder cogerla Vale Hay que ser grande Para poder coger esta Y ahí está la llave Que si consigo Las cuatro monedas Puedes coger la llave Y subir arriba Pero la pregunta es Como narices Lo hago Para coger la otra Necesito llevar vuelo Entonces Sin vuelo no puedo Necesitamos el vuelo Para poder hacerlo Vale Necesitamos vuelo Para poder hacerlo Si no No podemos Ven hombre Ven Vale Necesitamos el vuelo Para poder coger aquella ¿Puedo poder entrar por aquí? Y entonces Esto se desactiva Y tengo que ir Con la llave corriendo Y esa máscara saldrá Vale Nos dejamos caer Ahí está Y ya más o menos Lo sé Lo único es Cómo cogemos La primera moneda Es la que tenemos Que averiguar Cómo narices Hay que cogerla Así que Deberíamos Voy a tener que ser grande Para llegar aquí Y entonces El bicho ese Me dará el vuelo Bueno chicos Espero que os haya gustado El episodio de hoy Y así Dejadme like Comentarios Lo que queráis Suscríbete al canal Para no perderos nada Y espero veros En el siguiente episodio ¡HASTA LUEGO!